qué tal amigas y amigos mi nombre es Amner Hunter de AmnerHunter.com encantado de pasar un tiempo contigo en este vídeo en esta ocasión quiero compartirte un plugin gratuito nuevo que fue lanzado por la compañía Waves Audio que te puede ayudar a organizar tus samples tus loops pero también tuve esta idea de que te puede ayudar a organizar tus impulsos de guitarra o de bajo por ejemplo este plugin gratuito esta herramienta gratuita es conocida como Cosmos Sample Finder y fue lanzada recientemente hace unos días en este vídeo quiero mostrarte todas las características controles y funciones principales de este plugin que te pueden ayudar a organizar tus archivos de samples de loops y también quiero ahondar en esta idea de que te puede ayudar a organizar tus impulsos que la mayoría de nosotros tenemos inundado nuestros discos duros con demasiados archivos de este tipo así que esta herramienta creo que te puede servir mucho para tener una mejor organización en tu computadora y que te van a llevar finalmente a trabajar más rápido como siempre todos los enlaces van a estar abajo en la descripción y en el primer comentario y no te olvides de checar las estampas del tiempo que te dejo abajo para que vayas a través de cada uno de los mini capítulos mini segmentos de este vídeo antes de ir al contenido del vídeo amigas y amigos me gustaría invitarte a mi página web amnerhunter.com donde tengo algunas cosas gratuitas para ti tengo algunas guías en pdf para productores musicales y guitarristas sobre mezcla con plugins gratuitos también sobre algunos tips para productividad en tu home studio también tengo algunas herramientas adicionales disponibles para ti totalmente gratis una colección de impulsos de guitarra también un nuevo paquete de samples de batería para sonidos rock y metal entre otras utilidades y por último no te olvides de checar mi blog y este canal el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito y bueno sin más vamos directo al vídeo estaba bastante pensativo y curioso de saber si podía organizar mis impulsos porque no hay muchas herramientas para organizar impulsos por ejemplo pero como son archivos wave bueno pensé tal vez esta herramienta este plugin puede reconocer estos archivos wave que son impulsos son como one shots muy bien como archivos singulares muy parecidos a los samples de batería por ejemplo que son de one shots como un golpe snare un golpe de kick etcétera entonces pensé bueno por qué no usar estas herramientas también para organizar nuestros impulsos de respuesta que la mayoría de las veces tenemos demasiados en nuestros discos duros vamos a empezar aquí con el plugin nuevo de waves audio este es el cosmos sample finder vale la pena mencionar que esta herramienta no es un plugin bst muy bien no vas a usarlo abrirlo dentro de tu da w esta es una herramienta stand alone que se abre en tu escritorio una aplicación pero de todos modos puede ser muy útil para organizar tus loops tus samples de cualquier tipo aquí en el cosmos sample finder puedes empezar aquí a la izquierda con los folders locales y es muy fácil agregar nuevos folders donde esta herramienta de waves va a encontrar los samples y va a organizarlos primero que nada la compañía waves te está regalando en este plugin 2500 samples y loops de todo tipo muy bien vamos a checarlos un poco más en un momento aquí a la izquierda tienes los folders que tienes y puedes agregar más folders solo dando clic en este icono vas a poder ir a localizar en tu computadora y va a agregar el folder aquí por ejemplo agregué este paquete amazing impulse pack que estoy regalando todo el tiempo en mi página web donde tengo una colección de impulsos de guitarra que he coleccionado a través de nueve diez años y puse este folder aquí entonces puedo ir también a través de los archivos en esta herramienta puedes también agregar colecciones como se menciona prácticamente puedes organizar todos tus samples en diferentes categorías diferentes folders por ejemplo voy a agregar un nuevo folder de samples de batería el paquete que también estoy regalando en mi página son golpes singulares de kicks snares tomes hi-hats platillos etcétera voy a localizar el folder dando clic ahí y una vez que lo tengo aquí lo selecciono y va a empezar a agregarlo entre más grande es el folder en términos del tamaño de megabytes gigabytes va a tardar un poco más para agregar así que puedes ver está agregándolo vamos a esperar un poco si tienes un folder con gigabytes y gigabytes de samples va a tardar algo hay que ser paciente ahora que están agregados puedo apagar y encender los folders esos son los que van a aparecer aquí en esta ventana por ejemplo vamos a ver los archivos de este paquete de samples gratuito como está en modo de loops muy bien no va a encontrar ninguno porque todos estos samples son en one shots entonces hago clic y los samples van a aparecer en esta ventana puedes escucharlos individualmente va a categorizar también estos samples dependiendo de diferentes etiquetas que podemos poner y seleccionar los va a etiquetar también basados en el bpm y en la clave tengo aquí unos samples que puedes darle clic en cualquiera uno de ellos y puedes editar las etiquetas puede ser acústico limpio puedes quitarlas puedes poner otra etiqueta por ejemplo rock o metal muy bien heavy metal en la parte de arriba de esta herramienta vas a poder abrir solamente lo que estás buscando dependiendo de estas etiquetas por ejemplo etiquete estos samples con rock y metal vamos a etiquetar otra editar rock heavy metal tan simple como eso y como puedes ver las etiquetas aparecen aquí podemos usar estas etiquetas que tenemos aquí o también podemos buscarlo en este buscador heavy metal va a localizar solamente los archivos que tienen estas etiquetas podemos limpiar esta búsqueda también como puedes ver está el largo la duración y la tonalidad o aquí que lo podemos encontrar rápidamente aquí si damos clic en un botón aquí en este piano los archivos en dicha clave van a aparecer bastante útil podemos buscarlos por tonalidad y bpm como mencioné también por etiquetas y también tenemos otra manera de buscarlos que es esta ventana donde tienes puntos en esta ventana y puedes escucharlos puedes acercarte o alejarte en esta ventana y más samples van a aparecer puedes también moverte con esta función y con el más y con el menos para acercarte y alejarte también puedes buscarlos con estas categorías de carácter brillo saturación bastante interesante vamos a volver a la ventana principal puedes poner aquí tus favoritos en esta estrella cualquier sample que escojas que sea tu favorito le pones la estrella y van a aparecer aquí en favoritos por ejemplo vamos a checar los samples de fábrica que vienen de waves audio puedes arrastrar estos archivos a tu DAW vamos a arrastrarlo aquí y puedes usarlos inmediatamente con los impulsos es otra historia por ejemplo si tengo aquí este cargador de impulsos el pulse no puedo arrastrar estos impulsos aquí a esta ventana eso es lo único negativo de esto pero de cualquier modo creo que puedes organizarlos aquí en esta ventana puedes agregar todos los folders que quieras aquí en la izquierda y organizarlos con etiquetas voy a encender todos los folders tengo 5827 archivos en total de one shots y loops por ejemplo si estoy buscando samples de batería vamos a ver kit acústico y estoy buscando un snare tengo algunos sonidos de batería acústica tengo aquí el bpm y la duración digamos que quiero rock tenemos también el volumen aquí en la esquina superior derecha este es el volumen de la salida de este plugin digamos que quiero buscar unos snares voy a poner aquí simplemente snares en el buscador estos son loops pero vamos a buscar por one shots golpes singulares todos aparecen aquí y las etiquetas cambian como puedes ver aquí snare drums vintage efectos vamos a buscar otro instrumento por ejemplo vamos con bajo bajo eléctrico puedes ponerte bastante específico aquí punch y oscuro este es one shot no hay resultados aquí pero está bien puedes limpiar esto entonces aunque esta herramienta está hecha más para manejar y organizar samples creo que también pueden ser muy útiles para organizar tus impulsos de guitarra o bajo hazme saber por favor abajo en los comentarios que te pareció este plugin de la compañía waves audio crees que te puede ayudar a organizar bastante bien tus samples así mismo como tus impulsos hazme saber cuál ha sido hasta ahora la manera en la que organizas estos archivos en tu computadora estaré encantado de leer tus opiniones al respecto antes de irnos me gustaría invitarte a mi página web amnerhunter.com donde tengo algunas cosas gratuitas para ti tengo algunas guías en pdf para productores musicales y guitarristas sobre mezcla con plugins gratuitos también sobre productividad en tu home studio también tengo algunas herramientas adicionales una super colección de impulsos de guitarra un paquete de samples de batería para rock y metal y por último no te olvides de checar mi blog y este canal el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito y bueno muchas gracias por ver este video muchas gracias por tu tiempo lo aprecio mucho nos vemos muy pronto en el próximo muy bien hasta luego un saludo